Para comunidad ciudadana, esta actitud es recurrente y lamenta que no se diga la verdad respecto al funcionamiento de la economía muy venida menos debido a la pandemia. También critica la manipulación de cifras provenientes del exterior. Pero le pregunto a la gente que nos ve, el año pasado usted estaba en su casa encerrado y este año ya está saliendo y está con su negocio de comida o de venta vendiendo un poquito. Está creciendo 10, 15, 20% seguramente usted con relación al año pasado. Que la economía crezca 5% con relación al año pasado no es nada. Quiere decir, si el año pasado estábamos jodidos, ahora estamos 5% menos jodidos. ¿Está claro eso? El año pasado estábamos encerrados en cuarentena por la pandemia, como el resto del mundo. Entonces, este año ya hemos salido y estamos tratando de recuperar nuestra actividad económica. Un crecimiento del 5% es paupérrimo. Y el gobierno no dice que sí, para Bolivia es el 5%, pero para el resto de la región el Banco Mundial dice 8%. ¿Por qué no dice eso el gobierno? Porque el gobierno le encanta la mentira.